La Escuela Superior de Comercio hace desde 8 años atrás que cede de este certamen. Surge a raíz de que dos alumnos de la carrera de análisis en sistemas de Santa Fe, para su tesis elaboran un software educativo. Ellos se reciben y lo ofrecen a las escuelas. Para ello necesitan diversos lugares en donde los reciban y les permitan probar y seguir mejorando ese software educativo. Nuestra escuela lo aceptó y desde hace 8 años ellos vienen, nosotros convocamos a distintos establecimientos de la zona y se hace el certamen. Este año la instancia provincial se hizo en Villa María y quedó un grupo de la Escuela Superior de Comercio que pasa a la instancia nacional. ¿Qué este año se hace en la ciudad de Córdoba? Consiste en 12 simulaciones, es decir, a la mañana se realizan 6. De esas 6 simulaciones solo queda el 50% que pasa a la instancia de la tarde. A la tarde se vuelve a hacer la competencia con 6 tomas de decisiones más. Se simula un mercado, sale un producto nuevo a la venta y gana aquel que es más hábil en tratar de vender y de generar mayores beneficios. Entonces, cada una de las decisiones que deben tomar se les van presentando diferentes situaciones. Que pueden tomar créditos, que el banco no otorga créditos, que la demanda disminuye, que hay inflación, que tienen que devolver los préstamos solicitados, que se les reduce la capacidad de la planta, que tienen que hacer investigación y desarrollo para mejorar el producto. Entonces los chicos tienen que ir ideando ellos cuál es el mejor camino para tratar de cumplir los objetivos que plantea el certamen. Y en función de eso, ganan aquellos que han sido más hábiles para vender su producto logrando posicionar a su empresa dentro de los primeros lugares. Pueden participar alumnos de cuarto, quinto y sexto año. Grupos mixtos o que el grupo se forme con alumnos de un mismo curso. Eso queda la elección de la escuela. ¿Y durante el año se aboca a las actividades y el aprendizaje en torno a esta actividad tan preponderante? Es decir, durante el año uno desarrolla los contenidos que ya vienen establecidos. Cuando nos avisan qué fechas se van a realizar los certamen, nosotros convocamos a las demás escuelas, ellos nos facilitaron su propio demo, entonces con su mismo simulador nosotros practicamos en la escuela. Es decir, convocamos a todos aquellos que quieran participar, ellos se anotan y en función de ello programamos las fechas en las cuales nosotros vamos a ir capacitándolos. ¿Y cómo reciben los chicos esta propuesta? En general son muchos los que se inscriben. Ellos les gusta participar, por ahí en el aula son medios vagos para estudiar, pero cuando se trata de algo diferente como esto, sí se anotan, participan muchos alumnos. Tenemos una buena recepción. Y después, por supuesto, los que van quedando en el camino, es decir, ya te avisan el año que viene, vamos profe, este año nos quedamos con las ganas de seguir participando, pero el año que viene cuente con nosotros que vamos, principalmente los cuartos y los quintos. Logramos con el apoyo de las instituciones locales, incluso de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, darle premio a los equipos ganadores. Les regalamos calculadoras, pendrive y lo que conseguimos que nos donen, porque por supuesto que la pequeña cuota que cobramos para los participantes es para la empresa organizadora, que son estos contadores de la Universidad de Santa Fe, que ellos necesitan cubrir los costos de traslado y sus viáticos. Y ahora la instancia final, ¿en qué consiste el 6 de noviembre? El 6 de noviembre se va a hacer en la ciudad de Córdoba y consiste solo en 6 decisiones. En esta instancia van a participar de toda la República, vienen de las distintas provincias, y bueno, nosotros vamos a participar con un equipo, esperemos que nos acompañe la suerte, y bueno, seguimos capacitándonos, es decir, los chicos ni bien llegamos, ya dijeron, mañana empezamos profe, tenemos que seguir, la tiene que hacer bien complicada, es decir, que les preparemos simulaciones más complicadas para que ellos puedan mejorar y sentirse más seguros a la hora de participar.